Quiere venir a dar un saludo a la comunidad granadina, está llegando, el unirito está aquí el doctor Rodrigo Guerrero Velasco, el padrino de esta colonia, el padrino de los granadinos en Cali. Desde que llegamos a Cali en los años 80, el señor alcalde de Cali, el doctor Rodrigo Guerrero Velasco, nos acogió como unos cabellos más, como unos palicaucanos más. Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. En esta ciudad, desde 1950, se empezaron a dar asentamientos de granadinos que llegaron a aportar al desarrollo de la ciudad. Se conformaron como la colonia granadina residente en Cali y desde allí han realizado una importante labor social. He tenido la fortuna de conocer a muchos granadinos desde hace muchos años, antes de ser alcalde, cuando estaba en el consejo y antes, me ha honrado mucho la amistad con varios de ellos. Octavio Jesús Quintero, con quien trabajé, me apoyó mucho cuando estábamos trabajando en Agua Blanca, organizando unas centrales para atenderos. Conozco del espíritu cívico, del espíritu de empresa, extraordinario. Por eso, para mí, estar aquí en esta fiesta de Granada es como estar en la fiesta de Cali. Es absolutamente, estamos entrañablemente unidos y entrañablemente vamos saliendo adelante. Recientemente, realizaron la vigésima romería granadina en Cali, la cual contó con una nutrida participación y tuvo la presencia de la primera autoridad de los caleños, el doctor Rodrigo Guerrero. El alcalde de Cali nos compartió, según su visión, cuáles son las características de los granadinos que llegaron a la ciudad. Trabajo, trabajo, trabajo. Solidaridad, una extraordinaria solidaridad. Se ayudan entre ellos, ayudan inclusive gente que no es de la colonia, pero que tiene necesidades y tiene un espíritu cívico, conciencia política y cívica. Con esas tres virtudes, trabajo, solidaridad y espíritu cívico, hacen un grupo extraordinario y muy poco común en las ciudades de Colombia. Además, resaltó la importante labor comercial que desarrollan a favor de la ciudad. Según estudios que el mismo alcalde de Cali realizó, los granadinos se convirtieron en la multinacional más importante de la ciudad. Todas las empresas y negocios creados por los granadinos generan más de 20.000 empleos a la ciudad. En alguna oportunidad hice un estudio de la contribución al empleo que hacían la colonia granadina y eso andaba alrededor de 20.000 empleos directos. Era la empresa más grande. Yo creo que lo que hemos movido es buscando proyectos comunes. Yo veo cómo se puede lograr apoyar los esfuerzos que están haciendo y de cooperación. Tenemos programado un viaje y ir a visitar el 6 de enero y ver qué otras cosas podemos hacer, estrechar los lazos. Por lo demás, los granadinos y las caleñas estrechan los lazos con gran frecuencia y eso nos ha ayudado muchísimo. El alcalde, Rodrigo Guerrero, se comprometió a visitar a Granada para rendirle un homenaje a todos los granaderos. Yo lo he dicho y lo quiero repetir. Cali vive muy orgulloso de la colonia granadina. La contribución que ustedes han hecho, hacen y van a seguir haciendo para el desarrollo de la ciudad es importantísima. Muchas gracias a todos ustedes.